Ahora nos vamos a meter en una historia que lamentablemente se repite. Lo que van a ver ahora son imágenes muy impresionantes, comunes lamentablemente para quienes viajan entre Paraná y Santa Fe, fundamentalmente los estudiantes, ¿no? Pero para quien no lo ve, habitualmente les va a impresionar lo largo de una cola que tienen que hacer para esperar el colectivo. Uno de los chicos que sufre esas esperas decidió filmarlo, lo compartió con nosotros y ha sido el disparador de este informe. Viajar de Paraná a Santa Fe y viceversa sigue siendo una odisea para quienes hacen uso del transporte urbano de pasajeros. Y así quedó reflejado en los últimos días, a través de fotos y videos publicados por los usuarios. En horarios pico, los colectivos completan su pasaje rápidamente y son muchos los estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general que se quedan varados en la terminal y en las paradas, sin poder realizar el viaje. En 2013, se prohibió a las 12 empresas que a diario cumplen el servicio de transporte entre Paraná y Santa Fe, viajar con pasajeros parados dentro de sus unidades. Hasta ese momento, los coches solían llevar entre 60 y 70 personas, muchas de las cuales iban paradas en el pasillo. Aunque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte estableció que las empresas debían sumar más unidades y nuevos horarios de salida, el problema sigue sin solución. Se arman eternas colas en la terminal, los coches salen completos y no levantan pasajeros en las paradas. Pueden pasar horas hasta que la gente consigue un pasaje y logra realizar el viaje. Algunos, incluso, recurren a taxis y remises que ofrecen llevar cuatro pasajeros de una ciudad a otra por 65 pesos cada uno. La Defensoría del Pueblo de Paraná volvió a tomar intervención la semana pasada por las irregularidades en el servicio de transporte entre ambas capitales. Solicitó a la Secretaría de Transporte de Entre Ríos que intercede ante el Gobierno Nacional para que se exhorte a las empresas a sumar más coches y nuevos horarios o que, de lo contrario, autorice la concesión del servicio a una tercera empresa. Aunque hay quienes aseguran que el servicio registró una mejora y ya no se viaja como animales, aún son miles los pasajeros que se sienten víctimas de la desidia y el abandono. Son muchos los que a diario salen de su casa con la incertidumbre que genera desconocer cuánto tiempo les demandará hacer un viaje de apenas 30 kilómetros. Eso es un maltrato hacia los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros entre dos provincias, un servicio interurbano inexplicable. Porque las empresas ganan, se supone que cuanto más pasajeros trasladan, más ganan. Pero los maltratan más que el servicio urbano. Sí, genera mucha indignación en los usuarios del servicio que reclaman una intervención por parte del Estado y uno piensa que si las empresas incorporaran más unidades o sumaran nuevos horarios, nunca perderían. El negocio es importante y podrían brindar un mejor servicio y tener a la gente más contenta. Hay dos situaciones. Respecto a la empresa de Taser, lo que nos confirmaban es que ya desde esta semana los colectivos salen desde la terminal de la ciudad de Paraná, toman por Ramírez, es decir, no ingresan a la ciudad de Paraná, se van por Ramírez hasta Santa Fe e ingresan directamente por Alem a la terminal. Esto genera perjuicios porque había muchos estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general que se bajaban en distintas paradas en la ciudad. Ahora, para tomar ese colectivo, tenés que ir a las terminales porque te subís a la terminal de Paraná o de Santa Fe y te bajás en la otra terminal. Es una determinación que tomó la empresa. Seguramente será uno de los temas que tendrá que evaluar el Estado y tomar alguna intervención y exigirle a la ciudad. Hacen lo que quieren. Lo que estamos viendo es el video original. Es tremenda la cola. Esa cola, en el tiempo real, es como lo esperan en colectivos. Y por eso es la situación. Como directamente salen desde la terminal y la gente para asegurarse un lugar, van justamente a estos lugares y no ya a las paradas. Respecto a lo que es fluviales, la semana pasada la Defensoría del Pueblo, Pablo Donadío, que es el segundo de Luis Garay, se reunió con empresarios justamente de ERSA Fluviales porque siguen recibiendo quejas de los usuarios. Y desde ayer la empresa volvió a implementar el servicio de rondines, que es el que está orientado a estudiantes y profesores que viajan de Paraná a la ciudad universitaria, es decir, al Pozo y también a la Facultad de Abogacía en el centro de Santa Fe. Es decir, que estos colectivos rondines nunca llegan a la terminal de Santa Fe porque están orientadas justamente a quienes estudian. El problema es que solo son cuatro unidades que salen desde las cuatro de la tarde. Es decir, antes durante el día no tenés y a las 22 horas, por ejemplo, no están funcionando, no ingresan al Pozo y hay muchos chicos y profesores que salen a las 10 de la noche y tienen que ir a la ruta o irse directamente a la terminal en realidad para poder tomar un colectivo. Son servicios independientes, esto de los rondines, que garantizan pasar por la facultad con los 45 asientos vacíos y el objetivo justamente es tratar de descomprimir las largas filas en ambas terminales, pero no alcanza. Con cuatro unidades no es suficiente, por eso las quejas siguen. También no pasan por la Plaza del Bombero, algunos colectivos, donde la mayoría de los estudiantes aquí en la ciudad de Paraná toman o tomaban el colectivo porque es una zona de facultades, es que justamente los coles completan sus asientos en la terminal, entonces directamente salen por calle Ramírez rumbo a Santa Fe. El problema continúa, hace años que estamos hablando de esta situación y no le encuentran una solución. O no quieren. La CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que tiene carteles por todos lados, tiene una buena publicidad, no hace nada. El miércoles a la tarde fue el punto más crítico que fue el horario de este video. En Santa Fe, en más de tres cuadras de cola, en Paraná, daba vuelta toda la terminal y lo que decían los alumnos y los chicos que, porque la mayoría eran estudiantes, no pusieron ni un refuerzo, ni un refuerzo, por lo menos para el miércoles a la tarde que uno entiende que como viene fin de semana largo, van a volver todos los chicos a su casa. Paradójicamente, como decían los títulos de la apertura, la espera termina siendo más larga que cuando se pasaba de Paraná a Santa Fe o viceversa en Balsa.